Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Ya estamos en el año 2020 y atrás se ha quedado este año 2019 que nos deja algunos datos bastante divertidos o trágicos. Bueno, y es que procuro reírme de todo, más que llorar. Pero me parece curioso y me parece interesante reflexionar un poquito sobre una doble cuestión que ha ocurrido el año pasado. Y es que, por un lado, los españoles hemos ido un 8% más al cine. Es decir, se ha hecho en general una taquilla de un 8% superior respecto a 2018. Sin embargo, el cine producido en España ha devuelto unos resultados los peores desde 2013. ¿Y por qué es importante lo de 2013, 2019? Bueno, 2013 estaba Soraya Sáez de Santa María. Bueno, Mariano Rajoy era quien figuraba, pero quien gobernaba en España era Soraya Sáez de Santa María. Y desde su gobierno, bueno, pues dejando la vida un poquito más o menos laxa y tal, pues dejó que la gente hiciera sus películas. Seguían subvencionándolos y metiendo ahí el cazo, pero bueno, pues poco a poco la gente iba haciendo lo que quería y respondía a las demandas del mercado, las demandas de los espectadores. Y va subiendo siempre, todos los años, pues mejorando un poquito las cifras. Sin embargo, cuando interviene excesivamente el Estado en los contenidos, pues al final los resultados son los esperados, ¿no? O sea, el soberano en una película siempre es el espectador. Por mucho que quien la financie sea el Estado, si a la gente no le gusta, pues la gente no va. Y si no va, pues los datos son catastróficos, como es el caso de este año. Pero por otro lado, el cine en general, como digo, ha aumentado su recaudación un 8%. Es decir, cada vez vamos más al cine, cada vez nos gusta más ir a una sala a ver en una pantalla grande, estar cómodos, con un sonido, una serie de valores añadidos que no tenemos en casa. Por mucho que en casa podamos tener las plataformas de streaming, pues tipo HBO, Netflix, Flixolet, que si no la conocen se lo recomiendo. Cuesta 2,99 euros al mes y tiene un montón de clásicos de cine negro, un montón de películas, todos los clásicos españoles. O sea, para mí, mucho más interesante desde mi punto de vista y por mis gustos personales. A mí, por ejemplo, las series y tal, pues no me gustan tanto. Entonces, Netflix y HBO tienen su público y, sin embargo, a mí me parece, como plataforma de streaming mucho más interesante, Flixolet. Por eso se lo recomiendo. Y no, no me patrocinan, ¿eh? Bueno, y además también está Apple, tiene también otra movida, Amazon. O sea, oferta tenemos muchísima para poder ver en casa un montón de cine, un montón de series. Y, sin embargo, pues nos gusta. Coño, es que la comodidad que tiene una sala de cine. La pantalla, la pantalla, pues por mucho que nos esforcemos, yo no sé ustedes, pero vamos, no tengo, en mi casa no tengo ninguna pared lo suficientemente grande como para poder poner una pantalla del tamaño de un cine. El sonido, pues tampoco es lo mismo. No podemos tener tantos altavoces. Y luego, el concepto, que a mí me parece también súper importante, y lo he dicho muchas veces en el podcast, que es el hecho de ir al cine. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el cine de centro. De centro, de centro de la ciudad, no de centro político. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, tenemos varios cines en varios centros comerciales, y luego están algunas salas en el centro de la ciudad. Bueno, pues a mí me gusta muchísimo ir al Palafox, que está en el Paseo Independencia, justo al lado de la Plaza España. O sea, si no conocen Zaragoza, se pueden imaginar, pues Plaza España es el centro, ¿no? A unos minutos de la Plaza del Pilar, y en el Paseo Independencia, que es la principal arteria de la ciudad. Y además es muy bonito, porque tiene unas escaleras. Entonces, el hecho de esperar a los amigos, es que esto como lo hacíamos ya desde niños, o sea, yo siempre solíamos quedar... Bueno, muchas veces quedábamos en las escaleras de la Diputación Provincial, que está en la Plaza España, y luego nos íbamos a las escaleras. O sea, ahí era, digamos, el primer punto de reunión, y luego el segundo punto de reunión era las escaleras del Palafox. Entonces, ese ambientillo que se genera ya en el recibidor, en las escaleras, la gente, las familias que van a comprar la entrada... Porque a mí, de hecho, por ejemplo, tampoco me gusta comprar la entrada por Internet. O sea, yo soy un romántico, ¿no? Me gusta todo el proceso, pues a la vieja usanza. Ir allí, sacar la entrada, los nervios de que larga es la fila, y que va a empezar enseguida, y que todavía no lo he sacado, tal. O sacarlo antes y después ir a tomar algo... Todo ese ambientillo le da un regusto especial a la película. Además, si has ido paseando con los amigos con los que vas a ir al cine y vas comentando la película, y luego el hecho de estar en el centro, terminar de ver la película, te vas a cenar o te vas a tomar algo y continúas hablando de la película. Por lo tanto, le sacas un doble, un triple, un cuádruple partido que, por ejemplo, verlo en casa. Entonces, si nos gusta tanto ir al cine, si por mucho que crezca la oferta, a la vez que crece la oferta, crece también la demanda. Yo creo que no les va nada mal a HBO, o a Netflix, o a Flixolet. Y, pese a todo, seguimos yendo al cine. Yo creo que, encima, va todo relacionado. Estamos más acostumbrados a ver más cine. Cuanto más cine vemos, más cine queremos ver, entonces vamos más. Entonces, ¿por qué no vamos al cine a ver el cine español? Coño, pues porque la mayoría de las películas apestan. O sea, este año no se ha hecho ninguna película, aunque sean malas, yo que sé, tipo torrente. Torrente no será una gran película, ninguna de la saga. Pero bueno, son películas que te hacen pasar un buen rato y tal. Que, de hecho, el que más recaudación ha hecho, precisamente, ha sido Santiago Segura. O un padre ni más que uno. Pero es que la mayoría de las películas, sobre todo la que más bombo le han dado, que es una cosa horrorosa, la película de Mientras dure la guerra. Que, al final, la ves porque tienes que verla. Casi por obligación. Que a mí no me gustó nada. Para empezar, porque es que estamos tan hartos de la guerra civil. O sea, que es que es un... O sea, al final, es café para los muy cafeteros. O sea, vas porque te encanta el cine, porque quieres verlo y tal. Pero no es una película que sea atractiva. Y no es atractiva para la mayoría del público, porque es que estamos hartos, hartos de la guerra civil. Estamos hartos ya de Franco. Si desenterraron a Franco y no hubo ni problemas, nada. Es que yo creo que no se dan cuenta los del PSOE que a la mayoría de los españoles, Franco nos... Es que nos la suda, literalmente. Pero vamos, a unos niveles... Es que, bueno, de hecho, a Franco solamente les interesa al PSOE. No hay más. Yo creo que nadie... Vamos, de hecho, solamente... Solamente escucho hablar de Franco a socialistas. De hecho, que además lo más divertido es que el PSOE con Franco, o sea, durante el franquismo, es que ni existía. De hecho, el PSOE, la mayor parte de los afiliados del PSOE, empiezan a afiliarse en el 78, 79. Bueno, justo cuando llega el famoso millón de marcos alemanes de la trama flick. Porque hasta entonces, o sea, ni estaba ni se le esperaba. Y pasaron de no ser nada a gobernar, gracias a Alemania, gracias al PSOE y demás. Pero si no ejercieron ningún tipo de oposición, ¿por qué coño siguen hablando de Franco a todas horas? Hubo otra película que... Esta me parece todavía más dolorosa. Para empezar, porque está muy bien hecha. Que es el Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo. Me encantó la película. Como película, como conjunto, me encantó porque está muy bien hecha, es muy entretenida, las animaciones son geniales, incluso el agua. Es una película de animación. Coño, animar el agua es complicado. Y una película de animación de una vuelta al mundo en barco, o en barcos, es muy, muy, muy complicado de hacer. Y está muy bien hecha. O sea, la verdad que a nivel técnico es para quitarse el sombrero. Sin embargo, tiene una cantidad de cosas terroríficas en esa historia que dan un auténtico terror. Lo primero, y esto me parece que ya lo comenté en otro podcast, que no se hable de España. O sea, esta obra, la primera vuelta al mundo, fue una hazaña 100% española. Magallanes, aunque hubiese nacido en Portugal, se nacionalizó español, porque él se sentía español, porque España siempre ha sido el faro de la libertad. Esta hazaña se basa fundamentalmente en la libertad, en la libertad de comercio. Portugal cobraba aranceles por traer especias desde las Molucas, y lo que hizo Magallanes fue plantear una ruta alternativa. Portugal buscaba boicotear esa acción. Sin embargo, Carmen Calvo, esa siniestra ministra que tenemos, y vicepresidenta no bonita, decía cuando, en un acto, bueno, más que un acto, fue una broma de mal gusto, hablando del quinto centenario de este hecho histórico, decía, bueno, esto fue una cosa conjunta entre españoles y portugueses, mentira, o sea, mentirosa, es que no se puede ser más falsa, hipócrita y embustera y repugnante. Vamos a ver, eso fue una cuestión 100% española. Y en esa película, que no se hable de España, sino que siempre se hable del rey de Castilla y tal, que solamente una vez hablen de las naos de Castilla, o por ejemplo, otro detalle, otro detalle, que dice el cano, ahora ya sabemos que la tierra es redonda. No, 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 o sea, ahora habéis demostrado, de forma fehaciente, que se puede circunvalar la tierra, pero que la tierra es redonda, coño, que es que el... Erastótenes ya calculó la circunferencia de la tierra en el siglo 2, 3, a.C. O sea, que es que se sabía ya hace mucho que lo de la tierra plana es una melonada. Otra cosa es que sí que esta hazaña lo que hiciese fue que se demostrase de forma fehaciente que se podía circunvalar, eso sí. Pero vamos, que se sabía, joder, pues ya digo. Erastótenes lo calculó en el siglo 3, a.C. es porque se sabía ya desde mucho antes y él simplemente hizo las cuentas. Al final, la ciencia, aunque haya alguien que llegue a un resultado, es porque mucha otra gente en el camino ha ido haciendo pequeños avances porque nadie inventa nada de la nada. Entonces, con este tipo de falacias y este tipo de cuestiones enojantes, lo que consigue es que... Vale, pues yo fui a verla, yo a mucha gente les dije la película está genial, o sea, a nivel técnico genial, la animación genial, pero es pura propaganda proetarra. Entonces, no vayáis a verla, porque al final verla es justificar el golpe de estado y el odio a España. Y no, o sea, al final consigue, pues, el efecto contrario. En lugar de conseguir hacer propaganda de sus causas, pues bueno, pues cuando alguien va, ya digo, es que encima si hubiese estado medio disimulado toda esa propaganda a ver chale, pues, bueno, pues se podría haber salvado, ya digo, yo me quito el sombrero ante los técnicos que hicieron eso. Pero no puedo mostrar más que asco y repulsa por los guionistas y sobre todo por los financieros de esa película. Ahí estaba el gobierno vasco, ahí estaba el gobierno de España, ahí estaba el busco al Televista, o sea, toda la absoluta patulea repugnante proetarra que en lugar de buscar darle al público lo que van buscando se creen que es al revés, que van a, a través de la oferta, generar la demanda. Coño, que es que eso no ha ocurrido en la puta vida. O sea, es que, señora Calvo, que es que no se puede ser tan tonto cuando alguien, a no ser de forma violenta y coactiva, ha conseguido imponer hábitos de consumo en los consumidores. Nunca jamás, nunca jamás. No, bonita. Y es que esta señora lleva toda la vida intentándolo. O sea, ya... Era muy divertido cuando estaba ya el señor Rodríguez Zabatero como presidente y esta señora fue ministra de Cultura desde el 2004 hasta el 2007 no hizo más que proponer ley tras ley para intentar controlar los gustos y las tendencias de los españoles. Con la ley de la propiedad intelectual, con la ley del libro, con la ley del cine... Bueno, pues todo esto lo que hizo fracaso tras fracaso. Es más, cuando sacó la ley del cine esto que quería que por cuatro películas tres pudieran ser de cualquier lugar del mundo y una fuese europea. Y todo el mundo se opuso. O sea, todo el mundo. Bueno, hasta tal punto que el paro que provocó en las salas de cine fue secundado por el 93% de las salas del cine. O sea, una cosa absolutamente unánime el rechazo a las restricciones económicas por parte del Estado. Es decir, una defensa de la libertad frente al comunismo. Luego, cuando intentaba cambiar el IVA del 4 al 1% en movidas musicales y la Unión Europea no le permitía bajar al menos del 5%. O sea, se cree que está por encima de la Unión Europea, se cree que está por encima del mercado, se cree que está por encima de todos los consumidores, de todos los españoles, es que está totalmente desquiciada. Y el problema es que sus delirios lo que consiguen es que quien pierda sean los trabajadores de la industria del cine español. Porque siempre que un político dice que quiere ayudar a alguien, precisamente a ese que dice que le quiere ayudar es a quien más está perjudicando. Ahora que comienza el 2020, veremos a ver con qué nuevas soluciones intenta esta señora alegrarnos nuestra vida y condicionar nuestros comportamientos. Yo le vaticino el mismo resultado que con todo lo que se ha propuesto, pero como al final quien paga la factura de los errores de la vicepresidenta son los contribuyentes y no es ella, ni su partido, ni su equipo de gobierno, pues seguirá probando una y otra y otra vez distintas fórmulas para hacernos ver como buenas sus tesis profundamente totalitarias. Muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos riéndonos de esta señora a lo largo de este 2020 que seguro será divertido.